Música Soy Natalia Marroquín, amado y calcio, pertenece para el Xinca. Soy Luis Aguilar, vengo de la comunidad de Santa María de Ixhuatán. Me siento orgulloso de ser Xinca y trabajo como técnico en el área de medicina forense. Soy Miguel de Santa María de Ixhuatán, profesor de la iglesia de Chikunglía de Santa María de Ixhuatán. Somos estudiantes, somos de Chikunglía, somos Xincas, soy Blanca, soy Oscar, soy Celeste, soy Norberto López, Chikunglía de Santa María de Ixhuatán. Mi profesión es abandida. Mi nombre es Lucas Ramiro González Morales, soy maestro de Xinca y comparto el idioma de Xinca en mi comunidad, en mi escuela. Hola, soy piloto de Microbús que trabajamos de aquí de Chikunglía de Huatacapán, en el cual le servimos aquí a toda la comunidad de Sebastián, incluyendo a los Xincas. Mi nombre es Pamely Yanet y me dedico a la venta de tortillas en mi neighborhood. Mi nombre es Ángel de Estéa. Pertenezco de Santa Anita, Nechipaque y me siento muy orgullosa de ser chinca y soy agricultor. Mi nombre es Sonia Grande y me dedico a la venta del pain y soy chinca. Mi nombre es Manuel Estrada, soy director de la Policía Municipal de Tráfico de Chiquimurilla y pertenezco a todo chinca. Mi nombre es José Luis Pérez, mi profesión soy Tapatero y soy chinca.